Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Vamos a comenzar Capricornio esta lectura y podéis tomárosla también como una predicción porque estamos a muy pocos días de empezar el 1 de enero del 2024. Capricornio, esta carta eres tú, el mundo, extendiendo tus brazos en un acantilado habiéndolo conseguido todo y con un poder infinito, el de tu cuerpo y de tu alma Capricornio. ¿Qué te espera en el amor? O puede ser que estés preocupado por algo material. También vamos a saberlo a través del tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos que quiere confesarte esta persona, decirte a través de frases muy exactas y adivinatorias. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber si hay un destino, qué os dicen vuestros guías esta noche, qué números os hacen ver, qué sueños y cómo vais a manifestar este amor. Que algunos ya tenéis una pareja, un marido, una esposa, queréis encontrar a alguien especial Capricornio. Veamos. Quiero recordaros que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Últimas iniciales. De momento Capricornio, esta semana. La siguiente más. ¿Quién piensa en ti Capricornio? ¿Quién es esta persona que se acerca a tu vida o que ya está? Capricornio en el amor. ¿Qué nos dicen esta noche tus guías? Son estas amigos. Almas y llamas. Sueño entre besos. Es lo que viene también intuitivamente. Bendiciones para ti. Sí Capricornio, sí. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Tú has hablado con esta persona recientemente? ¿Le has escrito una felicitación? Es tu pareja. Almas y llamas. Ve. Emperatriz. Libra Tauro. Planeta Venus. Ve de bendiciones. El 3 de bastos entrando. Bésame, amigos. ¿Con esta persona has tenido algo especial o quisieras Capricornio? Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de vuestra persona especial. Y vamos a sacar este número de la semana que quiero que nos den nuestros guías. Ángeles, arcángeles, para ti en el amor. Capricornio. Este número que va a guiarte en estos próximos meses también, no solamente en unos días. Capricornio. Este número para ti va a ser este esta semana. El cero Capricornio. Vas a ver esto Capricornio. Esto eres tú. El cero. El cero es Dios, la representación de un óvalo final entre laureles. Entre una victoria. Y no porque sepamos que somos un cuerpo porque eso ya lo sabemos, sino que somos un alma. Capricornio. Tú estás ascendiendo. También es el cero del mundo y del loco. Puede haber un inicio entre esta persona y tú. Un alma, una llama con el número cero. A mí me encanta porque representa el inicio del loco hasta la carta del mundo, hasta otro proceso donde no estás solo Capricornio. El cero es Dios. No hay límites. Capricornio. Decidme si veis el cero cero. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Capricornio en el amor. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses. ¿Quién está pensando en ti Capricornio? Un cero. Un as de pentáculos, amigos. Eres tú. Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio la justicia? Hay un contrato también para ti. As de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Un palio nupcial. Me habla de una pareja exquisita, compatible, almas y llamas, por destino. Con la carta de la justicia que es Libra, un número once y un uno. Con un cero. Capricornio, puedes empezar una relación, seguirla, con alguien a quien tú amas mucho, con un contrato de por medio con la justicia. Y el as de pentáculos. No sólo hay una relación para vivir juntos, sino para establecer líneas que escribamos y que firmemos entre nosotros. Votos matrimoniales. Porque en esta carta no solamente está el mundo que Dios nos da para disfrutarlo, admirarlo o tener nuevas experiencias, sino este palio que habla de una boda. Con la carta de la justicia. Puede ser con tu pareja, con una persona que quizás se apartó alguna vez con la justicia o que llegue alguien con una intención muy seria, una persona muy práctica. Con estas dos cartas, muy mental. Libra. Todos los signos de tierra. En este as de pentáculos. Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio? La reina de copas, amigos. Así te siente y te ve esta persona. ¿Qué más? El tres de copas. Mucha felicidad. Regalos. Un caballero de copas. Hay una promesa. Una declaración. Muchos brindis. Estas navidades Capricornio para ti con el tres de copas. Felicidad. Rodeados entre amigos, entre familiares. Tú sigues sintiendo a esta persona. Yo quiero que seas feliz. No que detengas tu vida, que no la disfrutes. Cáncer. Hay un hermoso compromiso que tú celebrarás también con tus familiares. Porque yo siento que esta persona puede estar dentro de tu propia familia, que ya los conozca o que esté entrando con el caballero de copas. Tres de copas. Cáncer. La reina de copas. Todo aquello que vosotros sentís intuitivamente. ¿Cómo te ve esta persona? Está aquí. Con cáncer. La vidente del tarot. Y el caballero de copas. Acuario y Pisces. Vengo a darte rosas, rosas. Una declaración para ti. Quiero que nos lo pasemos muy bien. Pero además voy a contarte algo. Que cuando tú te apoyas en tu cama o te vas a dormir, yo estoy aquí. Mi energía es la tuya que recorre tu espalda. Capricornio. Hay alguien. O ya es parte de ti o una persona que en secreto viene con una declaración de amor. Mensajes, llamadas, emails de este caballero de copas. Entregándoselo a ti. Su reina. Te considera muy bien, Capricornio. Te respeta mucho con la reina de copas. Y sabe que tú le puedes sentir. Amigos, cuando tenemos una conexión tan importante, un vínculo especial con alguien, sentimos palabras, sensaciones que no vienen de la razón. Cáncer, de nuevo en esta carta. Y Pisces y Acuario en el caballero de copas. ¿Qué más nos va a decir tu persona? Capricornio. ¿Qué es lo que esta persona quiere declararte esta noche? Capricornio en el amor. ¿Qué siente tu persona? No he visto ninguna de ellas, amigos. Palpitación. Mirad las señales de esa energía que casi... No, te está atravesando, Capricornio. Atracción. Y tenemos chacra del corazón bloqueado. Un cuatro de copas. Cáncer. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo miedo de sentir. Algunos sufristeis algún rechazo, alejamiento y también de alguien que se acerca. Cuatro de copas. Atracción. Paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Definitivamente es lo que estás pensando. Tengo ganas de ti a todas horas como un despertar sensual infinito. Hay una persona que quiere rodearte. De una forma muy sensual, Capricornio. Palpitación. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor. Esta persona se ausenta algunas veces del mundo. Y os ha pasado también a vosotros, Capricornio, que cuando estáis inmersos en los pensamientos, en esta persona, ya no hay nada que entre en vuestra mente. Mi pálpito eres tú, caballero de copas llegando. Palpitación. ¿Y qué más? Capricornio nos va a decir hoy con el número cero, amigos, Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses, Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio? Amigos, Capricornio, una emperatriz y un rey de copas. Una lectura muy amorosa, amigos. No necesitamos nada más. En realidad, las flores también están aquí con el caballero de copas. Alguien que se abre hacia su reina, emperatriz. Una persona que, como tú, Capricornio, puede tener algún niño, mamás, papás, con la emperatriz, ganas de formar un hogar. Tú, Capricornio, aunque esta persona alguna vez se haya separado de ti o haya mostrado un rechazo, tú sigues siendo una emperatriz. Tú creas. Capricornio, no esperas, Capricornio. Voy a sacar una carta más porque no os querrán decir más nuestros días. Una carta. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses. El emperador, amigos. Una carta más. El seis de copas. Alguien echa de menos su casa, Capricornio. Con el seis de copas. Ven. ¿Quién le dice a quien que vuelva? Tengo un emperador y una emperatriz. Una pareja. Para vosotros esta persona es todo. ¿Qué le dices tú? Yo te he creado. El seis de copas. Sol en escorpio. Te echo de menos. Veo tus fotos. Y también esta persona te siente, te espía de una manera real. Puede tener fotografías tuyas en mano. No solamente a través de los móviles. El seis de copas. Son las vidas pasadas. El retorno al hogar. El cariño entre vuestra familia. Hay preocupaciones en ti, Capricornio. No solamente por tu emperador, sino también por los tuyos. Niños, nietos, familia. El seis de copas. Te echo mucho de menos. Tu foto en la mano, Capricornio. Escorpio. Mirad lo que hacéis, Capricornio. Yo soy. Yo soy quien existe para dar luz al mundo. Y yo quiero alimentarme de ti porque te necesito. Sí, amigos. En esta lectura voy a emplear la palabra necesitar. Porque ninguno de los que estamos aquí podríamos estar en este mundo sin agua. Sin comida, alimentos, amigos. Y es la emperatriz quien lo crea. Te ofrezco la posibilidad de llenarte de rosas. De estar conmigo. Y hay una persona que también quiere este alimento de ti. Con el emperador. Arcano mayor número cuatro y Aries. Yo te echo en este mundo. Y te doy mi compasión, mi alimento, mi amor. Y quiero que duermas conmigo entre las flores y rosas. Puede que esta persona te haya regalado, Capricornio, algo. Y sobre todo siento las flores porque hay muchas aquí. El emperador es Aries. ¿Crees que yo no puedo llegar a la cima de esta montaña? Yo soy el mundo con la emperatriz. Y si tú estás aquí arriba es porque yo lo he hecho posible. Y este carnero acercándose que salva vidas. Estás representando a Aries muy cerca de su reina, el emperador. Tu persona práctica, sabia, puede que se haya casado, Capricornio. O que esté en una etapa muy serena con el emperador. ¿Qué deseas, amor? Os he dicho, Capricornio, que no podemos vivir. Es una necesidad. El agua. El agua está aquí, ¿la veis? El rey de copas. Escorpio. Estas son las dos primeras que han salido. Teníamos el compromiso, la justicia. Tú me das la vida. Porque yo no soy un rey de copas, corriente. Sino que estoy en las orillas de las playas bebiendo, bebiendo y de ti. Una y otra vez. Vas a tener que darme todos estos océanos. Serán míos. Porque no me basta. Es insuficiente lo que yo quiero de ti. Quiero más. Con la emperatriz. Libra Tauro, planeta Venus con Escorpio. Tu pecho es mi alimento. Déjame comer de ti. Del mundo. Saborea conmigo. Voy a ser tu agua entre tus dedos. Mi cabello blanco habla de sabiduría, de crecimiento. De envejecer juntos. Como un rey, un emperador y una emperatriz. Déjame que sople al viento para ti y te llevaré un séquito. Se arrodillarán ante ti porque tendrán que cargar tantas copas que no les dará tiempo o estarán cansados. Pero, amor, no me falta ni un segundo para seguir alimentándote. Capricornio. Mirad este rey de copas que tiene aquí. Millones de copas. Y esta persona tiene que arrodillarse porque algunas veces lo doloran sus rodillas. Porque el rey de copas no se sacia de tu amor. Quiero más y más y más. Y tenerte conmigo, una sensación, amigos, muy protectora del rey de copas. Alguien que, aunque sea muy práctico, sus emociones son el mar, todos los océanos, amigos. Bebo de ti. Hermosa declaración, Capricornio. Con Scorpio. Y la emperatriz que vamos a colocar, Libra y Tauro. Tú eres esta emperatriz. Capricornio. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Amigos, felices fiestas a todos. Feliz Navidad. Nochevieja. Haremos unas meditaciones y rituales juntos antes de empezar el 1 de enero. Y Capricornio, me ha encantado. Os lo digo de verdad. La emperatriz. Hay una casa muy bonita. Los recuerdos. ¿Quién crea también estos recuerdos? Tú, esta persona. Las fotos, las miradas a redes sociales. Capricornio, no te bajes de tu trono. Porque yo no estoy hablando aquí de ego, ni de sentirnos prepotentes con la emperatriz. Sino alguien que amamanta al mundo, que quiere a las personas, a su familia, a la naturaleza, a los animales. Enormemente compasiva esta energía de la emperatriz. Gracias, y vais a tener mucho éxito también. Negocios particulares. Capricornio, seguid así. Nos veremos en las siguientes lecturas. Y besos, amigos. Os quiero.